Buenos días, yo soy el ingeniero Jaime Grullón y voy a hablar sobre los avances del anexo de Residencia Aventura, hoy 9 de noviembre, este es el issue número 272 de la A211. Entonces, pasando a lo que son los avances de la semana, aquí podemos ver cómo se hizo el cambio de Yavin, había hablado anteriormente sobre esto, el cambio de Yavin para ponerle un Yavin que se adecue a los requerimientos de las nuevas instalaciones eléctricas, que esté dentro del sistema de sistematización que va a tener la casa. Aquí se estaba dando la prueba de la pintura la cual actualmente está siendo presupuestada a manos de José de la Cruz. La idea es esta, que se vea acá, darle esa técnica de cornisa, tanto en las cornisas como en los arcos. Entonces, a las paredes y techo darle, aplicarle el micro cemento. Aquí en la foto de la derecha se ve cómo se sigue cambiando el Yavin, para poder colocarle el Yavin nuevo. En la foto de la izquierda son básicamente la lentiga de la muestra, tanto de Ricardo Mercedes, que es como el que va a pintar la cocina, como el de José, que le mandó una muestra básicamente para... Bueno, continuando con mi exposición, que fue interrumpido, continuando hablando, en la foto de la derecha se ve cómo están ahí cuando básicamente el panel eléctrico de ahí, de la cocina, en el cual todavía siguen trabajando en eso, ya que como pueden ver son un sinnúmero de cables y conexiones, que de hecho son tantas conexiones, que tuvieron que anexar otro panel justamente debajo de eso, que la verdad no tengo fotos, pero para la próxima presentación se los prometo. Entonces, continuando con esto, eso es básicamente aplicando la técnica que había comentado, de las cornisas, pero a lo mejor dicho de las molduras, de las cuerdas, de los arcos. Entonces, aquí en la foto de la derecha, básicamente lo que estamos haciendo es quitando la cerámica vieja, la que estaba ahuecada para cambiar, la cual estábamos trabajando en eso el día de hoy, que voy a enseñar en las fotos. En la foto de la derecha, básicamente es una reunión con un renderista, una persona que se va a encargar, bueno, se encargó de mandar una propuesta para la realización de todos los renders, de toda la casa completa, que es básicamente una de las peticiones que quería don Rubén, cotizarlo a eso, con alguien. Entonces, aquí en la foto de la izquierda, se está reparando, simplemente reparándose el inodoro de la terraza, dándole un mantenimiento. En la foto de la derecha, estamos haciendo la adecuación eléctrica del primer nivel, que he dicho sea de paso, el día de hoy, comenzamos básicamente a desalojar lo que es la terraza, el área que es más concurrida por el propietario de la casa, para ser trabajada, tanto en la parte deléctrica como terminaciones, tanto pintura, terminaciones en yeso, etc. Aquí en la foto de la izquierda, estábamos simplemente entregando los andamios, los cuales teníamos un tiempo ya con ellos, y ya no los necesitábamos, y por eso procedimos a entregarlo. En la foto de la derecha, se ve, esa es la puerta de Vaivén, que se encontraba en la cocina fría, esa es una propuesta que hizo José, para ser pintada de este color, tanto las puertas como la ventana, pero se va a devolver esta muestra, ya que quieren darle una pátina. Aquí en la foto de la izquierda, están trabajando básicamente con el área eléctrica del comedor, pasaron en esta área, y en la foto de la derecha, se ve una prueba, que están haciendo la limpieza de esos cristales, que la verdad, no, debería tomar una mejor foto, ahora que lo veo, que se vea la suciedad que tienen esos cristales, que es un poco relevante, ya que son unas marcas de aguas, según él me comentó, se le llaman water spots, que están muy manchadas, debido al gran tiempo que tiene y eso, y él está haciendo una prueba con varios productos para ser quitados, eso todo todavía está en análisis. Y aquí estamos simplemente una foto colocando, son fotos de la colocación de las arámides que se encontraban rotas. Entonces, en los próximos pasos, básicamente lo que tenemos es, sigo trabajando con una gran cantidad de presupuestos, como son los presupuestos, tanto de la pintura, determinación de paredes de la cocina, como la pintura de aquí, de la terraza, he estado haciendo un checklist tipo personal, para hacer el pasado a Monday, sobre básicamente todos los trabajos y presupuestos que están pendientes, y el porqué de ellos. He estado trabajando en varios presupuestos de banistería, que son como el artesanado que se tiene pensado hacer, como un forro de campana que también se tiene pensado hacer, junto con otras cosas de banistería, seguimos trabajando con la parte de climatización, que seguiremos avanzando en esa parte, hay mucho trabajo eléctrico todavía de camino, las gavetas, o sea, los muebles de la cocina, muy posiblemente nos lleguen el lunes, y ya comencemos su instalación, con Dios mediante, entre otras cosas. Muchas gracias.